¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en nuestra serie de Campos de Fuerza de Force Fields, el día de hoy vamos a ver uno bastante interesante, muy interesante. Tal vez no es que me guste tanto como el de Harmonic, porque el efecto no es tan hipnótico, pero sí la forma en la que trabaja. Hablamos del Force Field Charge. ¿Y por qué tenemos estos dos objetos acá? Porque el Force Field Charge solamente funciona en conjunción con otro Force Field Charge. Entiéndase, dos campos de fuerza que estén cargados, idealmente que estén cargados uno, el negativo del otro. No exactamente en la misma proporción, pero sí que sea uno el negativo del otro. Me explico. Vea. Aquí tenemos, he seleccionado el plano. Voy a ir a New. A New en Sistema de Partículas. Simplemente para que se vea. Voy a quitar la gravedad. Y me voy a ir acá donde dice Force Field Settings. Le doy clic en Dicen None y selecciono Charge. Carga. Inmediatamente me aparecen las opciones. Lo que más nos interesa acá es la fuerza. Digamos que le vamos a dar una fuerza de menos uno. Fácil. Ahí tenemos. Ok. Pero ¿qué hace esto? Absolutamente nada por sí solo. Vea lo que le pasa a las partículas. Solo déjenme aumentar un poco más la esperanza de vida de las partículas. ¿Sí? Solo para que vea. No pasa absolutamente nada. Como le he quitado la gravedad, pues obviamente se caen. Ahora, me voy al cubo. Y en la parte de física, aquí no es necesario agregar un sistema de partículas. Me voy a donde dice Force Field. ¿Ya? Y aquí, en lugar de Force, le digo Charge. Y a este, a este, recuerde, este que tenemos acá, le dimos menos uno. A este, por consiguiente, le vamos a dar un positivo. Digamos que le vamos a dar, ok, uno. Solo para que vea lo que va a suceder. Vea ahora. Le voy a Alt A. Ah, guapetón. Cierto. Ahora, este, así como está en estos momentos, es un efecto bastante similar al de Harmonic, al del péndulo. Pero, si yo cambio un poquito los settings. Voy a cambiar los settings. No, ahí. Y me voy a acercar solo para que vea un poco mejor las partículas. Espero que se vea bien. Le voy a cambiar al cubo y en lugar de uno, le voy a poner punto cinco. Ok. Vea lo que sucede. Las partículas se atraen, pero en una, digamos, más arriba. Punto dos. Vea lo que sucede. Mucho más arriba. ¿Por qué? Porque obviamente la carga que está ejerciendo el cubo es mucho menor. Solo para que lo vea con más claridad. Ahí. La carga que ejerce el cubo es mucho menor. La fuerza, pues, que tiene el cubo es mucho menor. Y recuerde, este tiene un menos uno completito. Este no tiene, en estos momentos, no tiene más que punto dos. Si fuese el caso de que le ponemos una vez más un uno, vea, prácticamente llega, o más bien, se empiezan a mezclar en el centro del cubo. De acuerdo. Vuelvo y repito. La parte importante que usted tiene que recordar de este force field de charge es que no va a funcionar a menos que haya dos objetos que estén cargados opuestamente. Ya. Es decir, que los dos contengan un campo de fuerza charge que sea no necesariamente igual inverso, sino que uno puede tener, digamos, mucha fuerza negativa. Y el otro puede tener poca fuerza positiva, o viceversa. Usted decide. Usted juega con esto. De acuerdo. No hay mucho más que decir con respecto a este campo de fuerza, así que nos quedamos aquí. Si es usted la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida. Abrazo fraterno. Quédese. Suscríbase. Es completamente gratis. Y estos tutoriales están hechos con todo el cariño del mundo. También, si me quieres ir en las redes sociales, pues, las direcciones aquí abajo, en la descripción del video y en el post del blog. Junto con mi dirección de Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis benefactores estrellas. También, si cree que esto le puede servir a alguien más, pues, dile like y compártalo para que esto se vaya multiplicando cada vez más. Finalmente, si le gusta leer, le dejo el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces. Larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.